¡Adiós amigos! El pecho sangrado y herido por una traición Esa ingrata juró que me amaba pero era mentira Poco a poco le fui dando a todo mi fiel corazón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ni el vino puede ahogar mi pena Solo la muerte podrá Arranzar este invento dolor Yo no quiero separar mis hermanos tampoco mi madre Que me largo porque llevo dentro este invento dolor Solo quiero olvidar los momentos que pase a su lado Y que Dios a pesar de lo que hizo le dé su perdón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ni el vino puede ahogar mi pena Solo la muerte podrá Arranzar este invento dolor ¿Qué voy a hacer? El vino puede ahogar mi pena Gracias.